Como te digo, yo aún tengo contrato con Alianza, tengo que primero resolver esos temas en casa, que Alianza tomó la decisión de bajarme el dedo, o sea, sin ninguna excusa o algo, no me comentó nada, simplemente me bajaron el dedo. Pero esto ha sido, chocá. Todos los dirigentes que han llegado son nuevos, todos son extranjeros, no los conozco personalmente como para encararlos cara a cara, o sea, me gustan las cosas cara a cara, no dar mensajitos por la televisión o dar entrevistas, no me interesa eso, o sea, no soy como ellos. Vamos a Información Deportiva, José Poicón, ¿está listo? José, ¿cómo estás? Voy miércoles, adelante. ¿Cómo te va, Manuel? Buen miércoles para ti también. Y si te has quedado con el, no has podido ver de repente la presentación de Alianza el día lunes, antes de su hinchada, victoria 2 a 0 ante 11 Caldas, va a haber otra presentación, esta vez en Trujillo, ya no va a ser noche, sino tarde, la tarde blanquiazula en el Estadio Manciche, Alianza ya lo anunció, lo hizo oficial, domingo 21 en Trujillo a partir de las 2 de la tarde. El rival será la Universidad Católica de Chile. Precio de las entradas, occidente 130 soles, oriente 80, mientras que populares estarán costando 50 nuevos soles en esta segunda presentación del equipo blanquiazula, esta vez en la ciudad de Trujillo. Tarde blanquiazula entonces, también en el norte del país. Y hablando de Alianza, hay un futbolista que mantiene contrato con la institución victoriana y es Carlos Zambrano. Sin embargo, la dirección deportiva del conjunto victoriano decidió que Carlos Zambrano no continúe más en el plantel. ¿El por qué? Zambrano tampoco lo sabe. Y acá habla un poco de este tema y la decisión de Alianza de que no continúe con el plantel. Sin prestado la selección. O sea, es muy difícil. O sea, de verdad, lo tengo claro, ¿no? En cualquier momento, tal vez en un par de semanas ya decidiré mi futuro. Como te digo, yo aún tengo contacto con Alianza. Tengo que primero resolver esos temas en casa, ¿no? Que Alianza tomó la decisión de bajarme el dedo, ¿no? O sea, sin ninguna excusa o algo, no me comentó nada. Simplemente me bajaron el dedo. Pero esto ha sido, choca. Todos los dirigentes que han llegado son nuevos. Todos son extranjeros. No los conozco personalmente como para encararlos cara a cara, ¿no? O sea, me gustan las cosas cara a cara. No dar mensajitos por la televisión o dar entrevistas. No me interesa eso. O sea, no soy como ellos. Siempre he estado. Fuerte es lo que dijo Zambrano. Fuerte, fuerte. Lo que conocemos un poco de este tema de Zambrano es que cuando termine el campeonato y antes que se vayan a vacaciones el plantel, la dirección deportiva de Alianza quería conversar justamente sobre el futuro de Zambrano a pesar de tener aún contrato vigente. Pero Zambrano, de alguna manera, prefirió un poco este tema de las vacaciones. Y eso le disgustó o no lo vio con buena cara de parte de la dirigencia de Alianza. Vamos a ver a qué términos llega, si lo ceden a préstamo a algún otro equipo o rescinden el contrato de Carlos Zambrano, el central, que tuvo Alianza la temporada pasada. Por otro lado, Jorge Fosati, entrenador de la selección peruana, ha confirmado que Perú va a tener amistosos en marzo, fecha FIFA, pero no va a ser Italia, por lo pronto, no va a ser Italia. Hace unas semanas, a partir de una publicación de un medio italiano, se conocía que Italia iba a jugar ante Perú, un partido amistoso en los Estados Unidos, en esta fecha FIFA de marzo. Sin embargo, Jorge Fosati ha confirmado que Perú va a jugar con dos países de Centroamérica y los partidos se van a realizar aquí en Lima, en esta fecha FIFA de marzo. Aún no se conoce cuáles van a ser estos equipos, pero ya Fosati descartó que en marzo esté jugando la selección peruana ante Italia, como lo había anunciado un medio de ese país. Y hablando de entrenadores, y sobre todo uno que vistió el buzo de la selección peruana, hablamos de Ricardo Gareca, que hasta hace algunas semanas, a ti no te gustaba mucho el tema de que vaya a Chile. Oye, eso se cayó, ¿no? Se cayó totalmente, ha quedado descartado, ha crecido la posibilidad más bien de que Ricardo Gareca vaya al fútbol colombiano, y no a dirigir la selección colombiana, sino a dirigir a la América de Cali, club donde antes también fue futbolista Ricardo Gareca y una de las figuras que tuvo ese equipo. Es más, llegó un momento en compartir equipo con Julio César Uribe, que también tuvo un paso por el América de Cali, pero Marcela Gómez, que es la presidenta justamente del equipo de Cali, ha manifestado que todo su enfoque y todo su esfuerzo para que consigan a Ricardo Gareca como técnico es una de sus principales prioridades en estos últimos días. Es ídolo, dice, para la hinchada, ¿no? Totalmente, es ídolo Ricardo Gareca en el América de Cali. Bueno, pero también ha sido ídolo en el Vélez, ¿no? En Vélez Arte, claro. ¿Y has visto cómo le ha ido? En su segunda temporada le ha ido mal. Mal. Le ha ido mal. Vamos a ver cómo le va a ir si en caso arregla el vínculo con el América de Cali a Ricardo Gareca. Ojalá no siga matando ilusiones, porque en el Vélez terminó matando ilusiones, ¿no? Sí, aún así le falta cariño. No, no, sí, claro. Pero sí, le fue mal, ¿no? Le fue mal en esta segunda. Sí, porque el cariño es por otra cosa, ¿no? Por todo lo que él ha dado, en este caso el Vélez Arte, todo su trabajo y todo lo que ha jugado. Y me imagino que el América de Cali debe ser igual, ¿no? Hay mucha expectativa con la llegada de… Nosotros tenemos jugadores que también quieren muchísimo en Colombia, ¿no? A Cueto, a Uribe. A Malasquez también. A Malasquez le quieren muchísimo en esos lares. Cuando, por supuesto, nuestro fútbol era altísimo y largamente superior a Colombia. Dicen que en Colombia… Dicen que ellos aprendieron esto. Exacto, ese era el mensaje que daban en esos años, ¿no? ¡Aprendan de los peruanos! Sobre todo de César Cueto, que ha sido elegido hace unos años por el Nacional de Medellín como la máxima figura. El máximo ídolo que ha tenido la institución. Sí, sí. Maestro Cueto. Debe ser… Yo creo que uno de los mejores jugadores del mundo. Sí, tranquilamente. Tranquilamente. Y sigue peloteando, ¿no? Donde lo invitan, va. ¿Qué tal zurda? Está jugando un poco menos porque tiene un problema en la rodilla, pero donde lo invitan está aún en actividad César Cueto. Ok, muy bien. Un abrazo. Gracias.